Un saludo solidario del Frente Unido América Latina. El enfoque de la política actual entra en tonalidad con lo que ya dijo alguna vez el Che Guevara, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Las crisis humanitarias, ambientales, alimentarias, políticas y económicas que vivimos actualmente son indisociables las unas de las otras. Destierro y migraciones forzadas, hambre, sequía, falta de salud y educación, sobreexplotación de los recursos naturales, destrucción de nuestro espacio ambiental, son simplemente el cansancio que dejan largos demasiados años en los que prevaleció una mentalidad extrativista, relaciones desequilibradas entre el norte y el sur global, de una supuesta primacia del saber occidental frente a la sabiduría ancestral. Der aktuelle politische Ansatz befindet sich im Einklang mit dem, was der Che Guevara als sagte, die Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker. Die humanitären, ökologischen, ernährungspolitischen, politischen und wirtschaftlichen Krisen, die wir derzeit erleben, sind untrennbar miteinander verbunden. Flucht und gezwungene Migration, Hunger, Dürre, Mangel an Gesundheit und Bildung, Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, Zerstörung unseres ökologischen Raumes und so weiter sind schlicht und einfach das traurige Ergebnis von langen, viel zu langen Jahren, die von extraaktivistischer Mentalität unausgewogenen Beziehungen zwischen dem Norden und dem globalen Süden und vom vermeintlichen Vorrang des westlichen Wissens vor der Weisheit der Vorfahren geprägt waren. Hoy, para enfrentar esa matriz de diferentes crisis, debemos estar globalmente a la misma altura, mirarnos como iguales, pues esa es la armonía de la solidaridad. Una solidaridad donde está permitido ser nosotros mismos, ofrecer lo que podemos dar, siempre de acuerdo con nuestros recursos y necesidades ambientales. Um diese Matrix unterschiedlicher Krisen anzugehen, müssen wir uns heute auf globaler Ebene auf Augenhöhe stellen, uns als gleiche betrachten, denn diese ist die Harmonielehre der Solidarität. Eine Solidarität, die es uns erlaubt, wir selbst zu sein und das anzubieten, was wir anbieten können, immer im Einklang mit unseren Ressourcen und unseren ökologischen Bedürfnissen. Heute definimos las relaciones norte-sur, revaloramos aquella sur-sur y fortalecemos una visión unitaria de lo macro-micro. Como lo dijo el presidente Petro en su recién visita a Berlín, hoy podemos ofrecer desde el sur global soluciones a la crisis energética, por ejemplo, a través de la producción de hidrógeno verde y la implementación de las tecnologías de energías de hidrógeno, para la producción de hidrógeno, y la implementación de tecnologías de energías limpias en Colombia. Podemos ofrecer soluciones no solo para aportar a la transición energética desde el país, sino también para apoyar a otros, incluso a los países del norte global, avanzar en su camino, en el camino de todos, hacia la neutralidad climática. Hoy estamos preparando, la nord-sus-beziehung a nuevo definición, la sud-sus-beziehung a la transición energética y una 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 macro-micro-vision a stärcar. Como presidente Petro en su recién visita a su visitación en Berlín, podemos hoy en el sur globales Sud Lösungen para la global energía de la energía. Por ejemplo, por la producción de grieces de agua y la unión de energía de energía en Colombia. Es urgente que los tratados globales de la actualidad se despojen de su tiñe extractivista en pro del beneficio unilateral. Está llegando el momento en el que los pueblos del sur global han roto con los lazos subalternos de poder y finalmente son partícipes igualitarios en la consolidación de alianzas que miden al intercambio de conocimiento, de tecnologías, de tradiciones en pro de los beneficios multilaterales tanto a nivel global como local. Es es dringend notwendig, dass die heutigen globalen Abkommen ihren extra-aktivistischen Geist aufgeben, der auf einseitige Vorteile abzielt. Es ist an der Zeit, dass die Völker des Südens den untertanen Geist brechen und endlich gleichberechtigt an der Konsolidierung von Allianzen mitwirken, die auf den austauschenden Wissen, Technologien und Traditionen zum multilateralen Nutzen sowohl als globaler als auch auf lokaler Ebene ausgerichtet sind. Por eso, hoy más que nunca, debemos apoyar las dinámicas sociales y comunitarias con sentido de equidad social, interculturalidad y protección del medio ambiente. Por eso, hoy más que nunca, debemos mirarnos a los ojos y vernos como iguales. Por eso, hoy más que nunca, debemos reconocernos como hermanos y hermanas. Viva Cuba, viva la solidaridad de los pueblos. Viva! Deshalb müssen wir heute mehr denn je die soziale und gemeinschaftliche Dynamik mit einem Sinn für soziale Gerechtigkeit, Interkulturalität und Umweltschutz unterstützen. Deshalb müssen wir uns heute mehr denn je in die Augen schauen und uns als Gleiche betrachten. Deshalb müssen wir uns heute mehr denn je als Brüder und Schwester anerkennen. Es lebe Cuba, es lebe die Solidarität der Völker. Viva! 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 Viva!